Soy un despistado bro, bueno pa'l amor y no No puedo cambiar las cosas de mi alrededor Ni la maldad, ni la aparicia, ni el rencor Ni este sabor del arrebato que me deja lo peor Puedo cambiar dinero por unas cervezas Puedo cambiar billetes por dos, tres certezas Puedo cambiar caricias por otras de esas Pero no puedo cambiar lo que me hostiga y tanto pesa Quiero volar pero no puedo, no sé cómo Quisiera cambiar por alas mis huesos de plomo Cambiar un día con un niño de la calle Al menos por una sonrisa suya le doy lo que como Yo cambiaría las angustias de mi madre Por años de mi padre por todo lo que ella quiera Lo siento jefa estoy loco viendo pa' afuera Haciendo que todo esto cuadre pensando en la carretera No puedo cambiar lo que me duele más No puedo regresar las lágrimas que caen No puedo cambiar lo que te duele más No puedo regresar el tiempo quedó atrás Yo cambiaría quizá cosillas muy injustas Por unas costillas unas rucas súper buenas No cambiaría mis penas nunca me forjaron Me situaron donde estoy un vato libre de cadenas Cambiar el mundo neta estaría súper chido Supero mis palabras con un templo en el sonido Amar es todo vivir es un cambio siempre Vértigo en el vientre en mi templo lo que ha dolido Oye bonita quisiera poder cambiar todo lo que te hice sentir Sé que está mal que no lo haga Mi mente paga no sé cómo regresar y descubrir Que puedo verte porque todavía me amas No me van a cambiar jamás estoy ardiendo en llamas Por mucho que lo intenten mi alma se desprograma No quiero cambiar y más allá de que no puedo Soy yo contra mis miedos desnudo escribo en mi cama No puedo cambiar lo que me duele más No puedo regresar las lágrimas que caen No puedo cambiar lo que te duele más No puedo regresar el tiempo quedó atrás No puedo regresar las lágrimas que caen No puedo regresar las lágrimas que caen No puedo regresar las lágrimas que caen